Esto no se compra con mucho dinero No lo llevo en la vena No lo llevo en la vena Rayo, tengo la red, se viro puerru Tú puedes rapear con fe y hasta aplicarle kung fu Rapeando yo soy un crack y me lo maman en cruz Me pegué, no tengo fe, yo tengo fafe, fifo, fun Cada entonces hoy el ra de tu vena se te evapora Te doy luz y tú te oscuro, claro que lo hago de cora Avelino, él la pide antes, yo él la pide ahora Pero ahora me asesino y manda al diablo la emisora Rapea, os van a decir que se quedó corto Aborto, te suelto, yo tú y la vena me corto Cotorro, importo, aborto y hasta me teletransporto Bento tan endemoniado que ni yo mismo soporto Evidentemente se siente la vara El equipo patriota otra vez se prepara Cotorra, psicópata, quemando tu cara Maldita es la madre de todo el que asa Delincuente de cartón con la misión de hablar su babaná Que va a contarme si eres capo de mentira Tú crees que porque el diablo no te sale tú estás salvo La muerte no habla con nadie, Dios te libre de mi ira Ahora dime que tú miras, palomo enreído Tú eres mierda, pisa con chancleta, ¿qué te has pedido? Eres un mal nacido, polvo malo inducido Por el vicio se te ve la cara de un mal parido Esto no se compra con mucho dinero, lo llevo en la pena Yo he visto familias que sin tener hijos llevan la crua ajena El más menorcito por baja con trenza Coge una 40 y te quema Esto no se compra con mucho dinero, lo llevo en la pena Yo he visto familias que sin tener hijos llevan la crua ajena El más menorcito por baja con trenza coge una 40 y te quema Esto no se compra con mucho dinero, lo llevo en la pena Yo he visto familias que sin tener hijos llevan la crua ajena Eso te pica que tu chori conmigo es una malita La llevé para la tribu en la segunda y le hicimos un party en filita Hay muchos que no la corren, por eso cogí en un vuelo Yo doy todo por mi patria, por esto yo siento celo Respeto pa'l patrón del movimiento paralelo Código 157, los demás pueden moverlo Yo estoy fundido con esto, de los tiempos las menores Tengo a la nube en Paris, me la dan todos los pilares Fundido con los croquis, tengo de todos los colores Ahí viene la placa de YouTube pa' que los monos no me paren A Dios yo le agradezco por todo lo que yo tengo Tú no sabes todo lo que yo he hecho pa' andar ni de donde vengo Te pido Dios que siempre a mí me cuide de los pencos Si se pasan se la jalo en la frente, yo se la prendo Ese soy yo el menorcito de los trailers Te la soba, te la apunta y te la pone pa' que baile Tú eres Arnold, tú haces el ney y él moriste en el trailer Si tú crees que tú eres rabia, entonces pa' los bloques caile Ten cuidado el pana que te acerca, que se llena Si mangaste el objetivo y te enganchaste dos cadenas Clávala por dentro, mejor cógelo su avena Si el menor te tira el líquido, más pa'lante te frena Fripa, morena y del cinco estrellas rubirosas Que frenaron los paquetes, la vaina se puso hermosa Se pone nervioso el hater cuando oye esa cosa No le cuente tu progreso al pana porque se rebosa Esto no se compra con mucho dinero, lo llevo en la pena Yo he visto familias que sin tener hijos llevan la cruajena El más menorcito por baja con trenza, coge una cuarenta y te quema Este es el sistema, no es lo mismo llamarlo que pelo cuando frena Yo he visto familias que sin tener hijos llevan la cruajena El más menorcito por baja con trenza, coge una cuarenta y te quema Este es el sistema, no es lo mismo llamarlo que pelo cuando frena Código, el álbum Yo soy MacGyber, el experimento Lápiz Consciente, Lápiz Music Gatillero 23, Bloque Gati, Tribu Music, la empresa Yo soy Josen R.D.Y. El chamaquito de los Frys A.G.B. The Soul La sierra, la abre y la pone Ángelo Santiago Miguel no te enfermo, Miguel Sanó Free Morenay, Free Rubirosa No es lo mismo llamarlo que cuando te frena pa' que ten claro No es lo mismo llamarlo La palabra.